Ya está, ahí está, ahí está, ahí está, acá no va a ser, ahí está, en la esquina, venga, venga, por aquí, venga, venga, empiezamos. Ahora, si nosotros no nos vamos a ponernos de acuerdo hoy día, las centrales se han comprometido a llevar normalmente por lo menos unos 42. El gobierno dice, vamos a implementar una base, vamos a dar municiones y armamento a los de autodefensa, y ahí, no señor, los comités de autodefensa y el ejército no solo somos ciudadanos, seguridad ciudadana es tarea de todos, por lo tanto, todos estamos involucrados, y el gobierno, además de implementar todo esto, también tiene que preocuparse de acompañar con obras de infraestructura para nuestros pueblos tan olvidados. No es casualidad que aparece sendero en Ayacucho, en Huancabalica y en Apurímac, es porque hay estos problemas, hay problemas de servicios básicos que no contamos con nada, y todavía hay pueblos que no tienen nada. Hasta las 8 y 30 más tardado. Después de 8 y 30, a las 9 en punto. Pero no estaría por demás ahora a personarnos y solicitar por favor. Met Damien. 2 3 2 3 1 2 3 4 4 4 5 6 6 7 6 8 7 7 7 8 7 ¡Gracias! ¡Gracias!